Y es que me siento triste en estos días Se acerca Navidad y no estoy con mi familia Navidad aquí no es lo mismo si no están ustedes Aquí la Navidad la paso con cuatro paredes Extraño a mis padres, mis tíos y mis hermanos Que los dejé por venir al sueño americano Pero aquí no es como muchos creen Aquí se les vuela duro el 24 de este mes Los extraño, yeah, pa' hacerte sincero Extraño mi familia, la comida y mis aleros Quisiera estar con ustedes y no más tristeza Poder abrazarlos, comer en la misma mesa No se puede, yeah, este es el caso Quisiera a las 12 poderles dar el abrazo Y aunque no esté con ustedes los llevo en el corazón Y si vine a USA fue por un futuro mejor Pero esté donde esté nunca los voy a olvidar Y le pido a papá Dios que siempre los vaya a cuidar Y por mí no se preocupen por ustedes siempre lucho Bendiciones, recuerden que los quiero mucho Y primero Dios un día con ustedes vuelva a estar Y desde aquí del norte, feliz navidad Pero Dios un día con ustedes vuelva a estar Y desde aquí del norte, feliz navidad Yeah, feliz navidad Feliz navidad A todas esas personas que aunque estén lejos Las tenemos presentes en nuestro corazón Y mi respeto Para todas esas personas Que dejaron su país Y sus familias Para darles un futuro mejor Feliz navidad Muchos abrazos Y muchas bendiciones Davis Flow El de mucho flow Yeah, yeah Dímelo KT Yeah, yeah Dímelo KT Y ya 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 Y ya Dímelo KT Y ya